Enrique Wong presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú. Mediante un comunicado, el parlamentario dijo que su renuncia se da por motivos de conciencia. De esta manera, el grupo parlamentario de Podemos Perú se queda solo con cinco legisladores. Noticia que también desarrollaremos con nuestro compañero Álvaro Cisneros y que queda claramente solamente con cinco integrantes de esta agrupación política.